Bueno, vamos a comenzar entonces, por favor, a hacer lectura mecánica. En este caso vamos a leer el cuento titulado El Viento. Vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar a leer, por favor? El Viento es. Los charcos que rodaban como caracoles, polvo como espuma sucia en aquella marea. Los charcos en medio del camino barrioso y barrido se secaban dejando prieta la tierra y blandita como para meter el piel. Un ruido al derramada llenaba la costa entera desde aquí, que era verdiente, hasta allá lejos, lejos, que era azul. Bueno, en estos dos párrafos que estamos observando acá, dice, Lo voy a retomar porque es lo que vamos a estudiar en este día. Acá estamos viendo que hay una descripción, ¿verdad? ¿Qué es lo que está describiendo el autor en este momento? Bueno, el título nos lo dice, ¿verdad? El viento. ¿Cómo el viento puede hacer efecto en todo lo que está a su paso? Cuando dice acá, por ejemplo, que los charcos en medio del camino barrioso y barridos secaban dejando prieta la tierra. Aquí hay un efecto que nosotros estamos viendo que hace el viento, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Secando esos poquitos de agua, esos charquitos, digamos, que pudiesen estar en el suelo, ¿verdad? En la tierra. También, dice, las yeguas sintieron de entrar el viento en su alegrón y se echaron a correr por ella. Fíjense acá el efecto que hace el viento en estos animalitos, en estas yeguas. Veamos, veamos, la palabra yeguas, ¿qué clase de palabra es? ¿Qué clase de categoría gramatical es? ¿Cómo se llama? ¿Quién se recuerda? Yeguas. ¿Cómo se llama esta palabra? ¿Qué nombre recibe? La categoría gramatical que hemos estudiado, chicos. ¿Qué? Hola, hola. Ese es un sustantivo, ¿verdad? ¿Qué clase de sustantivo es? Bueno, es un sustantivo de acuerdo al significado. ¿Cómo se clasifica ese sustantivo? ¿Es un sustantivo común? ¿Qué otra clasificación tiene si es común? ¿Es concreto? ¿Qué más? Es contable y es individual. ¿De acuerdo? ¿Se recuerdan de eso, sí o no? Y continuamos. Y continuamos. El heroísmo es un exceso de vida que puede a veces sustituir la muerte. Y después usted continúa leyendo el viento. Bueno, o alguien me va a ayudar a leer. Hola, hola. Señor, mire, es que yo tengo la obra, pero es de hace tiempo, es de mi mamá. Ajá, no, pero no importa. Ahí tendría que buscar en el índice el viento, pero aquí, o no se ve en la pantalla, lo que les estoy compartiendo. No, sí se ve, señor. Ah, va. Pues sí, sí, sí. Alguien me quiere ayudar a leer aquí. Aquí me quedé a ver. A ratos del norte ponía mujeres de polvo, bailando, vertiginosa, por las veredas. Bailando en punta y cogiendo el paso a los mantos de nube para enrollarse y girámbulas. Venía el chuchito perdido, arrastrando muy larga pita por el camino. Era negro, lagartijo, encogido y depavorido. Echaba las orejas hacia atrás. La cola entre las patas, un vivo amarillo de espanto lo rodeaba los ojos polvosos. En aquella anchísima soledad, esordecida por el viento, era como un olor extraviado. La fuerza del oleaje le hacía tambalearse. Se paraba y ponía a van los empeños por amarrar el cabo del olfato. Volvía tímido la cabeza para mirar cuán solo estaba. Entonces su grito lastimero hacia un rasguño en el viento volvió atrás con igual premura, mirando al andar hacia el cielo, como si nadara. La pita suelta lo seguía tocil, marcando un surco en el polvo por un instante. Era como un amor naufrago, buscaba al amo perdido en el ventarrón. A los lejos, como un punto negro en la esplanada, iban nadando hacia lo incierto. Aquella cosa tan mísera bajo el furor del cielo. Era un dolor grandioso. Entre madejas de polvo y cascaras doradas, apoyaba al tantello en el palo y el tantello la mano en el cielo. El viejo ciego topó a una alambrada y llamó ya a su esperanza. Mirto, mirto. Perdón, perdón, gracias. Aquí estamos viendo otra muestra de lo que es estos cuentos de barro, ¿verdad? Esta es la rueda. Algo bien sencillo, ¿verdad? Lo que puede suceder, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando al aire libre, ¿verdad? Lo que es el campo. Y de repente se vienen esos grandes ventarrones que dan formas a las nubes o con el mismo viento de ciertos animales. Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Cuando usted de repente está como tirado sobre la grama y ve hacia el cielo y vemos esas nubes que parecen tener ciertas figuras. Nosotros nos comenzamos a imaginar las figuras o a darle forma a lo que nosotros estamos observando, ¿verdad? Entonces aquí lo está describiendo de esa forma. Esa influencia del viento. Pero dentro de ese gran ventarrón sucede algo inesperado, ¿verdad? Y es que este perrito se pierde, se aleja de su amo porque se suelta, ¿qué dice acá? La pita, ¿verdad? Y su amo, pues, es una persona con incapacidad en cuanto a visión. Es una persona ciega. Y ahí lo está dando sal a hablar. Vamos bien. Vamos a hablar entonces en este día de lo que es el texto descriptivo. Entonces ahí es bastante importante porque estamos viendo que al inicio del cuento Salarro está utilizando esta técnica. Vamos a hablar en esta semana un poquito referente a lo que son las responsabilidades. Entonces dice acá, eludir las responsabilidades es fácil. Lo difícil es eludir las consecuencias. ¿Qué significa esto entonces de eludir las responsabilidades para nosotros? ¿Evadir? ¿Hola? ¿Evadir? Evadir, muy bien. Que no voy a asumir esa responsabilidad. Entonces dice que lo difícil de eludir esa responsabilidad es las consecuencias o el efecto, digámoslo así, de no asumir esa responsabilidad, de evadir esa responsabilidad. Entonces, por eso dice acá, ¿cómo hacemos para afrontar las consecuencias de mis decisiones? Porque al final nosotros somos los que decidimos más. Por ejemplo, usted en estos momentos decidió si entrar a la clase o no entrar, ¿verdad que sí? Sí, correcto, muy bien, gracias. Ahora bien, si yo eludo mi responsabilidad y no entro a la clase, ¿cómo voy a hacer para asumir esa acción? ¿Qué haría yo si no entro a la clase? Porque ya les dije que ese contenido viene en el examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? No sabríamos qué estudiar para el examen. Muy bien, esa es una. Pero ya cuando usted se da cuenta que sí va a haber este Mario y usted va a decir, este tema no me acuerdo ni siquiera de haberlo escuchado, ¿verdad? Tiene que ser la clase que no entré. ¿Cómo haríamos entonces para afrontar ya esa situación? ¿Cómo lo haría para experimentar? Revisar la clase cuando la suben a YouTube. Muy bien, esa sería una, ¿verdad? Y de aquí... Revisar los libros. Para no verme en esa situación. Hacer apuntes. Claro, hacer el horario, ¿verdad? O sea, clase, estoy en clase, estoy en clase. Bueno, muy bien. Vamos a... Vamos a ver ahorita un video referente a lo que es la descripción. Y después vamos a comentar. Y ya vamos a... ¿Qué es esto de describir? Texto descriptivo. Describir consiste en delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de manera que se dé cabal idea de ella. Es un intento de reseñar la realidad, el entorno, mediante palabras. También se ha definido como pintura verbal. La descripción tiene como objetivo explicar y representar los objetos, las personas, los paisajes, los sentimientos, a través del lenguaje oral o escrito. Puede ser objetiva o subjetiva. Podemos describir procesos, personas, personajes, objetos, tiempos, etc. Realmente lo que se nos ocurra. Puesto que el lenguaje nos permite esta posibilidad, y cada una de estas descripciones tendrá la posibilidad de ser objetiva, si representa los hechos con la exactitud de la realidad, o será subjetiva, si es que lo descrito se presenta desde un punto de vista en particular. Algunos ejemplos de descripción son... Un retrato. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no a 20 años que fueron de oro. Los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño. La color viva, antes blanca que morena. Algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de La Galatea, y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje del Parnaso a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas, y quizás sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes y Saavedra. Un paisaje, una topografía. Al oeste de Arjam, las colinas se yerguen selváticas, y hay valles con profundos bosques en los cuales no ha resonado nunca el ruido de un hacha. Hay angostas y oscuras cañadas donde los árboles se inclinan fantásticamente, y donde discurren estrechos arroyuelos que nunca han capturado el reflejo de la luz del sol. En las laderas menos agrestes hay casas de labor, antiguas y rocosas, con edificaciones cubiertas de musgo, rumiando eternamente los misterios de la nueva Inglaterra. Pero todas ellas están ahora vacías, con las amplias chimeneas desmoronándose, y las paredes pandeándose debajo de los techos a la holandesa. Muy bien, vamos a continuar hablando un poquito de esto, ¿verdad? Aquí es bien importante que recordemos qué es esto de describir. Entonces, así a describir, ¿qué era? Vamos a dar un detalle, ¿verdad? Vamos a dar bastantes detalles de lo que nosotros queremos presentar. Y ahí podíamos ver que pueden haber descripciones de personas, de sentimientos, de paisajes, de animales, todo, todo lo que nosotros queremos compartir, lo convertimos en una descripción. ¿De acuerdo? Vale. Veamos entonces esto de la descripción. Aquí les traigo otra reflexión. Dice que el miedo es la prisión del corazón. Para que usted lo tenga por ahí guardado. ¿Verdad? ¿Qué es la descripción? Según la RAE, consiste en representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio de lenguajes. Recordemos que este lenguaje puede ser oral o puede ser escrito. Y según el diccionario Oxford, dice explicar cómo es una cosa, una persona o un lugar para ofrecer una imagen o una idea completa de ellos. Entonces, de escribir, vamos a detallar, vamos a explicar cómo es, cómo es el objeto, cómo es el paisaje, cómo es la persona. Si es un paisaje, estamos hablando que ya es una topografía y ahí vamos a ir viendo las diferentes clases de descripciones. Entonces, describir es detallar, ¿no? Eso es lo que vamos a explicar, cómo es. Dentro de esto, entonces vamos a hablar de la descripción literaria y la descripción no literaria. Cuando hablamos de la descripción literaria, es la que nosotros utilizamos en los textos narrativos. Por ejemplo, en el fragmento que leíamos del viento de este cuento de Sala Rue, esa es una descripción literaria. Dice que es estética. Se refiere a que tiene que haber un, bueno, las ideas tienen que estar ordenadas, pero de forma que aquellas ideas sean agradables, ¿verdad? Sea atractivas para el lector. Se apoya en un lenguaje literario. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, pues va a utilizar ciertas figuras, le va a dar ciertos aspectos bastante importantes. Y ahí lo veíamos porque estaba diciendo que el viento agarraba, por ejemplo, formas de mujer, formas de yegua y que éstas se iban arremolinando y todo esto. Entonces, bien importante la descripción que está haciendo en este caso Sala Rue. Se centra en el mensaje. Sí, porque es lo que yo quiero transmitir. La idea que estaba dando Sala Rue es el efecto de ese viento en todo lo que toca, ¿verdad? Todo lo que está allá a su alrededor. Es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque aquí estamos viendo el punto de vista de su autor, que en este caso es Sala Rue. ¿Cómo él ve el viento? Alguien lo puede ver como algo atarrador. Alguien lo puede ver como un espíritu de limpieza porque recoge toda la basura y la puña, ¿verdad? Entonces, ahí a eso se refiere subjetivo. Cuando decimos subjetivo, es el punto de vista de su autor o quien está describiendo, en este caso. Y utiliza un lenguaje cognotativo. El lenguaje cognotativo es el que nosotros utilizamos a diario, pero le vamos a dar un significado diferente a las palabras habituales. ¿A través de qué? Bueno, de las formas expresivas que nosotros estemos utilizando, ¿verdad? Que podemos inclusive utilizar figuras literarias. Entonces, por ejemplo, cuando dice acá, Alfredo Espino, ¿conocemos un poquito nosotros de Alfredo Espino? Un representante, ¿verdad? Salvadoreño dentro de lo que es la literatura. Entonces dice, eran mares los cañales que yo contemplaba un niño. ¿Dónde estamos utilizando un lenguaje cognotativo? Bueno, en la expresión subjetiva. Bueno, todos conocemos qué es el mar, ¿verdad? ¿Todos sabemos qué es un cañal? ¿Pregunto? ¿Qué es un cañal? ¿Y es donde un cañal era como un cultivo de caña? Excelente, muy bien. Un cañal es eso. Es donde está el cultivo de caña. Entonces, cuando dice acá, miren la combinación que está haciendo él. Está haciendo la combinación del concepto mar y el concepto de cañal. Porque dice, eran mares los cañales. Entonces, aquí está utilizando ese lenguaje cognotativo. Cuando dice esta parte, eran mares los cañales. Si usted ha tenido la oportunidad de observar esos cañales cuando ya están en el punto de corte. Es decir, cuando ya la caña está ya de punto para que la puedan cortar y procesarla. Arroja como un tipo de espiga, ¿verdad? Que es entre, comienza blanca y después llega a un color rosadito. Como si es una espiga. Entonces, esa forma, cuando ya el viento influye en este tipo de cultivo, da la sensación de mares. Entonces, ahí, esa es la descripción que él hace. Eran mares los cañales. Y ahí está utilizando un lenguaje cognotativo. Es subjetivo. Se apoya en ese lenguaje literario. Y es estético, ¿verdad? Porque es las ondas que forma el viento al pasar sobre esos cañales. Y específicamente en esas flores que son. Espero que cuando usted tenga la oportunidad de ver estas plantaciones que por lo nada son bastante grandes. Pues puede haber también ese efecto del viento, ¿verdad? Porque es bien bonito, siento. Veamos entonces. Bueno, ¿hay dudas con esto, chicos? No, señor. Vale, muy bien. Muy bien. Seguimos entonces. Gracias. Vamos entonces ahora con la otra clase de descripción. Que es la descripción no literaria. Fíjense que es bien importante. No literaria. ¿Por qué razón? Porque este tipo de descripción no la vamos a encontrar en una muestra literaria. ¿Sí? En ningún texto narrativo, en ningún texto lírico, ni mucho menos en ningún texto dramático. Sino que lo vamos a encontrar en otro tipo de escrito, ¿verdad? Que ya podríamos estar en este caso hablando de ciertas noticias, de ciertos anuncios. Y aquí es lo que tenemos. ¿Qué es lo que pretende una descripción no literaria? Bueno, su objetivo va a ser explicar o informar. Tiene que tener precisión en la presentación de datos. Se va a centrar en la realidad y en el objeto descrito. Es objetiva. Muy diferente a lo que era la literaria, que es subjetiva. Aquí es objetiva porque vas a decir las cosas cual y se quieren decir. Y utiliza un lenguaje denotativo. Cuando hablamos un lenguaje denotativo es que las palabras y la idea que está expresando es justamente eso que quiere decir. No hay un lugar a doble interpretación, ¿verdad? Sino que es así, directo y objetivo. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, este es un anuncio, fíjense. Entonces, donación, dice, de seguro de vida a nuestros héroes del sector de salud. Y lo está patrocinando, lo está ofreciendo la aseguradora AXA. Entonces, ¿hay otra idea que se quiere plantear aquí? No, solo es que van a donar un seguro de vida, pero ¿a quiénes? A todas esas personas que se convierten y siguen trabajando, ¿verdad? Por nuestra salud, que se convirtieron en héroes desde el año pasado, ¿verdad? Con esto de la pandemia. Y esta aseguradora es que va a dar estos seguros de vida. Entonces, no hay lugar donde perdernos. Mire, este, yo soy docente. ¿Puedo aplicar a ese seguro de vida? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Claro que no. Porque dice al sector salud. Entonces, a eso se refiere una descripción no literaria. Nos dice exactamente lo que quiere decir, lo que significa puntual, ¿verdad? No hay lugar aquí para, entre sí, que no, que tal vez, ¿verdad? Simplemente decir o no. Así de fácil. ¿Vas dudas, chicos? No. Va, excelente. Esto no es complicado. Para su examen, estudia específicamente esto que yo estoy presentando ahorita, ¿verdad? Está en el libro de texto, perdón, no lo dije. Estamos desde la página 91 hasta la 93. Bueno, perdón, hasta la 94 sería prácticamente. Bueno. Cuando hablamos de la descripción, podemos hablar de una descripción estática. ¿En qué consiste la descripción estática? Bueno, y lo contrario a una descripción estática sería una descripción dinámica. Bueno, la descripción estática es justo en que un microsegundo que no hay movimiento. No hay más. Eso es. Porque, por eso dice acá, ¿verdad? Va a presentar una realidad estable, no tiene movimiento y es parecido a una fotografía. Y aquí traigo un ejemplo yo de este cuento de Catina, que me pareció bastante acertado y bastante, pues, ideal para este ejemplo, ¿verdad? De que todos hemos leído el cuento. Dice, estaba sentada en una piedra, completamente inmóvil, con las manos posadas en el regazo. Miraba al frente con expresión vacía, sin ver nada. Entonces, ¿qué es lo que estaba describiendo en este caso Roald Dahl? Así como una fotografía, ¿verdad? Donde observamos el punto central, una niña que está sentada con esa expresión, pues, que no ve nada, ¿verdad? La expresión hace cierto punto ausente. Las manos las tiene sobre el regazo. Está inmóvil y está sentada sobre una piedra. Entonces, ese es un ejemplo de una descripción estática. ¿De acuerdo? Cuando leímos, por ejemplo, esa descripción que estaba haciendo sobre el viento, o sea, ¿sería una descripción estática, jóvenes? ¿Qué piensan ustedes, sí o no? Exacto, no, ¿verdad? Porque allí había movimiento. Decía que el viento, pues, iba haciendo ahí su destrozo, ¿verdad? Tanto así que se había perdido este perrito llamado Mir. Veamos entonces ahora cómo funciona la descripción dinámica. Fíjense acá. Presenta una realidad cambiante. En la estática, ¿qué no? Presenta una realidad estable. Ahora no. En la dinámica hay una realidad cambiante. Tiene movimiento y crea la ilusión de movimiento. Nuevamente, un ejemplo de Katina. Dice, el personal de tierra ya había llegado y cuando dejamos los aviones, Katina, aquí donde da el movimiento, vino corriendo a nosotros con unas canasteadas y con unas negras, que nos ofreció, señalándonos el estómago para indicarnos que deberíamos comer. Entonces, eso es bien importante porque aquí estamos observando cómo en una misma muestra literaria yo puedo utilizar todas las descripciones que a mí me sirven, ¿verdad? Nada como escritor, como autor. Aquí estamos viendo en el caso de Katina, cómo está utilizando una descripción estática y una descripción dinámica. Pero como estamos hablando de un texto literario, pues entonces la descripción que está utilizando así en general es una descripción literaria. ¿Dudas entonces con esto? No, ¿verdad? Eso no es complicado. Vamos entonces ahora a revisar su libro de texto, por favor. Vámonos a la página 93, por favor. ¿Quién tiene ya la página 93? Yo, señor. Bueno, muy bien. Ahí dice reglas del estilo descriptivo. Leámoslas, por favor. Reglas del estilo descriptivo. Si un escritor decide utilizar el estilo descriptivo en su texto, debe tener en cuenta que hay reglas que cumplir. Escribir con vivacidad, rapidez y claridad sin alargar los párrafos ni redactarlos de manera complicada. Las características de lo descrito deben mencionarse de forma directa y escueta sin rodeos. Se debe captar la atención del lector desde la primera línea. No usar frases débiles ni explicativas. Utilizar únicamente las palabras necesarias. Si con una basta, no hace falta más. Excelente, Marcela. Muchas gracias. Vamos a escribir con vivacidad, rapidez y claridad. Las características de lo descrito deben mencionarse de forma directa y escueta sin rodeos. Cuando dice aquí escueta es decir que no le demos tanta vuelta. Aquello es plano, pues es plano. Si es inmenso, es inmenso. No nos vamos a extender tanto, ¿verdad? Después dice, se debe captar la atención del lector desde la primera línea. O sea, vamos a tratar de que eso sea atractivo, ¿verdad? Para mantener el interés del lector. Utilizar únicamente las palabras necesarias. ¿Sí? Eso es bien importante. Además de tomar en cuenta las reglas del estilo descriptivo, el uso de otros recursos lingüísticos hace posible presentar los objetos, las personas, las realidades o los procesos de una mejor manera. Por ejemplo, el adjetivo calificativo, dado que indica cualidades y propiedades de los sustantivos a que se refiere, es una palabra fundamental en la caracterización de los elementos que describen. Ejemplo. Entonces, tenemos, pues, estos adjetivos calificativos como una herramienta bastante importante a la hora de describir. Aquí nos dice, un hombre de cara pálida y flaca, con rubias patillas, se levantó de su asiento junto al juego, apenas entramos nosotros. Su edad, tal vez no rebasaba los 33 o 34 años, pero su semblante ojeroso y el color poco saludable de su test, indicaban una existencia que le había minado el vigor. Entonces, aquí estamos observando en esta descripción de una persona sus rasgos físicos, ¿sí? Cómo estamos utilizando adjetivos. Entonces, la descripción literaria cuenta con imágenes sensoriales como recursos para representar lo que se percibe. Según el sentido con el que se asocian, se clasifican en cinco categorías. Entonces, lo visual, lo auditivo, lo olfativo y los táctiles. Ah, perdón, y lo gustativo, ¿verdad? Ahí tenemos los cinco sentidos. Entonces, por ejemplo, en lo visual, dice, Era un joven alto, sorprendentemente apuesto, con una cara morena y de expresión fiera, y las extremidades y pecho de él. Lo que se puede observar, ¿verdad? Lo físico hacía siempre vista auditivas. Lo vamos a, ¿cómo se llama? A percibir a través de nuestros oídos. Había un grupo de hombres pobremente vestidos, fumando y riendo en una esquina. Lo auditivo sería esto, ¿verdad? Riendo en una esquina. Y varios jóvenes, bien vestidos, recorrían las calles. Porque de ahí lo otro sería visual. Veamos las olfativas. Dice, la lupa revelaba, perdón, la lupa revela una gran cantidad de putas de cabello. Todos están pegajosos y se nota un inconfundible olor a fijador. ¿En qué momento se ve la imagen olfativa? ¿No? ¿Será acá? ¿Se nota un inconfundible olor a fijador? Sí, ¿verdad? Correcto. Veamos, táctiles. Era una mañana fresca y luminosa de febrero, y la nieve del día anterior aún permanecía acumulada sobre el suelo. ¿Dónde se ve lo táctil? Aquí estamos viendo, ¿verdad? Que la, en este caso la nieve, aún permanecía acumulada sobre el suelo. Y las gustativas. La simple posición del tesoro era tan dulce para mí, que se me hacía insoportable la idea de compartirlo con otra. Aquí está utilizando esto, ¿verdad? Lo dulce. Vamos entonces ahora a la página 94. Ya estamos listos para la otra semana, chicos, que van a venir. Espero que sí. Aquí vamos a seguir. Para la descripción, vamos a utilizar un procedimiento básico. Vamos a observar, seleccionar, ordenar y redactar. ¿Qué es observar? Bueno, vamos a mirar y a detectar los rasgos. Nosotros vamos a observar qué es lo que yo necesito describir y voy a priorizar, ¿verdad? ¿Cuándo voy a priorizar? Cuando yo selecciono. ¿Qué voy a seleccionar? Bueno, los rasgos más notables del ser que se describirá. Aquello que lo identifica y lo hace diferente de otros objetos individuos. ¿Qué voy a hacer? Voy a ordenar esos rasgos observados de acuerdo con mi criterio, ¿verdad? ¿Por qué es lo que yo estoy presentando? Y redactar. Después voy a describir a la persona, objeto, animal o fenómeno. Tener presente que la redacción depende de lo que se desea narrar y del tipo de descripción que se desea. Vamos a ver. Dice, anota el tipo de imagen usada en cada texto. Su alargada cabeza calva llevaba una gorrita. Entonces, aquí estamos viendo. La imagen sería visual, auditiva, olfativa, táctil o gustativa. Donde dice, su alargada cabeza calva llevaba una gorrita. ¿Visual? ¿Visual? Correcto, muy bien. Su voz croaba de modo espasmódico. ¿Auditiva? Auditiva. Excelente, anoten, por favor. La primera sería entonces, imagen visual, imagen auditiva. Después dice, redacta una descripción literaria dinámica a partir de la imagen. Sigue los pasos adecuados. Estamos observando que está una casa, ¿verdad? Pero quieren, o vamos a redactar en este caso, una descripción literaria dinámica. ¿Cómo lo haríamos? Ese lo haríamos en el cuaderno, porque ahí no hay espacio. Sí, en el cuaderno, correcto. Pero ¿cómo haríamos dinámica esta descripción? Primero voy a observar. Estoy observando que es una casa bastante bonita, ¿verdad? ¿La vemos amplia? Sí, ¿verdad? Diría que está bastante amplia también. Observamos a su alrededor que hay un... Bueno, está en la parte del cielo, ¿verdad? Está bastante bien ubicada. Y observamos que hay muchos árboles. Y dice lo que estoy haciendo. Después, ¿qué voy a seleccionar? Bueno, los rasgos más notables. Recordemos que le vamos a dar movimiento, ¿verdad? Porque tiene que ser movimiento. Entonces, podría decir que en un día muy cálido, donde el cielo está despejado, ¿verdad? Porque el sol ya... Está en el horizonte, dándonos su energía. Está ubicada la casa de mis abuelos, por decir algo. Es una casa amplia, de color, ¿qué? Blanco, con combinaciones de café, ¿verdad? Con techo café. Con techo café. Muy bien. Y una puerta roja. Y una puerta roja, excelente. Cuando entras o cuando entramos a la casa, ¿verdad? Se percibe ese cálido amor de abuelo, ¿sí? Que lo... Que lo combina con el calor, ¿verdad? Que está dando ahí el... ¿Cómo se llama? El sol, ¿verdad? Los árboles con su... ¿Qué? Frescura. Iluminan cada mañana con el canto de las aves, ¿verdad? Que posan en ellos, algo así. Entonces, a mí no sé por qué le estaríamos dando imagen. Esta... Perdón, le estaríamos dando vida a esta imagen. Y así usted la podría ir haciendo, ¿verdad? Y solo es para que usted tenga una idea de cómo lo podemos hacer. Eso quizás... No, eso no lo podemos hacer. Tienen que hacer ustedes individuales. Pero ahí con la presentación, ahí puede ver usted. La diferencia entre una descripción literaria y la no literaria. La descripción literaria, por ejemplo, es objetiva. Perdón. Es subjetiva la descripción literaria y la no literaria es subjetiva. Vamos a ver la otra. Esa sí la podemos hacer. Bueno, sí. Escriban eso también. La descripción literaria es subjetiva y la no literaria es objetiva. Y ahí ya tenemos una diferencia. En la cuatro dice, identifica qué tipo de descripción es la siguiente. Apartamento situado en zona residencial, rodeado de áreas verdes. En su interior, cuatro dormitorios con sus respectivos baños, sala, comedor, estudio, terraza, cocina escotrada, cerámica, alfombrado, piscina y dos cocheres. ¿Qué tipo de descripción sería? ¿Literaria o no literaria? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería subjetiva o objetiva? ¿Perdón? No literaria. No literaria. Excelente. Es una descripción no literaria porque es objetiva. O sea, aquí realmente qué estamos leyendo. Este es un anuncio, ¿verdad? Donde no sé si se está vendiendo o se está alquilando el apartamento, pero es directo. Entonces sería, es una descripción no literaria y estática o dinámica. Dinámica. De hecho, cuando dice apartamento situado en zona residencial rodeado de áreas verdes, ahí no hay movimiento, ¿verdad? Después dice, en su interior, cuatro dormitorios con sus respectivos baños, sala, comedor, estudio, terraza, cocina empotrada, cerámica, alfombrado, piscina y dos cocheras. Estaríamos entonces ante una descripción estática, porque acá no nos da movimiento. Está describiendo el apartamento tal y cual es, entonces no hay movimiento. Estaríamos ante una descripción estática. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el día de mañana vamos a dar esta retroalimentación. Nos faltan unas dos situaciones, pero no es mucho. Sobre el texto descriptivo y vamos a terminar entonces con lo que son los tipos de textos según su intención comunicativa. Vamos bien. Recordarles siempre que podemos ver, ¿verdad? Las clases del Minet a través de la Televisión Nacional o escucharlas a través de las redes. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante, ¿verdad? Señor, y en la hora de los cuentos de barro, ¿cuáles son los otros cuentos que tenemos que leer? Se los voy a ir dando por clase. Ahorita solo vayas repasando los que ya vimos. Ah, ok, señor. Pero, señor, lo de cuentos de barro es una evaluación para... El examen. Ah, ya. Para el examen de periodo. Entonces, ahorita vamos leyendo los cuentos, ¿verdad? Después yo les voy a decir, va a este cuento y este cuento y este cuento entra en su examen. Ya no van a ser muchos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, entonces. Feliz descanso. Provecho. Por cierto, señor. Gracias. Bueno, esa obra de cuentos de barro, ¿está en lo que leo o no? No, está en PDF. De hecho, se las coloqué en los recursos de esta semana, en la plataforma Santillana. Ahí está ya el enlace. Ok. Ahí lo puede buscar. ¿De acuerdo? Y si no, me escriben también. Bueno, muchísimas gracias, entonces, por su asistencia. Señor, la pregunta. Sí. Adiós, señor. ¿Y cómo, y cuándo nos va a explicar cómo vamos a ir la otra semana a clases? Ah, eso con sus papás. Yo creo que la compañera se refiere a la hora, algo así, creo yo. Sí, sí, por eso lo vamos a explicar con sus papás, no se preocupen. Ahorita ustedes en las clases. Ah, ok. Vaya, pues feliz día, bendiciones, tranquilo. Adiós, señor. Adiós, señor. Cuídense, adiós. 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 Adiós.